Hola, bienvenidos asistentes del Congreso Internacional de la Sociedad Química de México 2021. Yo soy Dalila Campillo, egresada de la Licenciatura en Biología de la Universidad de Sonora. Sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes un poco de mi investigación de pregrado a través de mi videoposter titulado Análisis Intraspecífico y Actividad Electrofisiológica en el canal NAB1.7 del veneno crudo proveniente del caracol marino con los perplexos. Con el fin de introducirlos un poco al tema, quiero comenzar hablándoles sobre algunas generalidades del veneno que producen los caracoles del género cono. Este veneno está compuesto por toxinas peptídicas, conocidas como conotoxinas, que son altamente selectivas y específicas a una gran cantidad de receptores y canales iónicos, por lo que tienen la capacidad de provocar cambios en la transducción de señales eléctricas y por ende ser poseedoras de diversas propiedades farmacológicas. Algunas clases de conotoxinas interactúan con los NAB. Es importante destacar que la familia de canales NAB comprende una variedad de proteínas relacionadas con distintas propiedades fisiológicas, debido a que algunos subtipos se expresan selectivamente en los disectores. Tal es el caso del subtipo 1.7, el cual está implicado en la sensación del dolor, por lo que los inhibidores selectivos de NAB1.7 son posibles pistas para el desarrollo de nuevos analgésicos. Aunado al papel farmacológico del veneno de conos, también es muy interesante por la complejidad y diversidad de su composición bioquímica a nivel interespecífico e intraespecífico, porque aumenta el número de compuestos reactivos que puedan tener una implicación en la fisiología humana. Por todo lo mencionado previamente, es de suma importancia el descubrimiento de conotoxinas que presenten actividad electrofisiológica sobre canales NAB1.7. Además, el veneno de conos perplexos no ha sido explorado, entonces es esencial la caracterización de los componentes de su veneno, así como su evaluación intraespecífica. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo fue comparar intraespecíficamente la composición del veneno crudo de conos perplexos a través de la cromatografía líquida de alta resolución de fase reversa y de la espectrometría de masas maldito, así como determinar la actividad electrofisiológica de fracciones peptídicas aisladas del veneno sobre el canal NAB1.7. Para cumplir con esto, los caracoles fueron colectados durante la misma época en dos zonas costeras distintas en Bahía de Quino, Sonora, México. Una de ellas fue punta hueso de ballena, denominada como sitio K1, y la otra fue laguna de la Cruz, definida como sitio K2. Después, a las dos muestras de caracoles se les extrajo el veneno crudo de los conductos y posteriormente ambos extractos obtenidos, denominados K1CD y K2CD, fueron analizados a través del RPHPLC con el fin de obtener sus respectivos perfiles cromatográficos y compararlos. En la comparación entre el perfil cromatográfico representativo de la muestra K1CD contra el de la muestra K2CD, se observó que ambos cromatogramas presentaron un patrón de picos muy semejante, aunque existieron desfases en los tiempos de retención de los picos similares. Otro aspecto es que en los análisis cromatográficos de la muestra K2CD, aparecieron picos mayoritarios que no fueron detectados en los cromatogramas de la muestra K1CD. Con el propósito de reforzar estos resultados, se determinó para cada muestra su espectro de masas carga mayoritarias por medio de Madrid-Toff, y tal como se puede ver, entre los dos espectros se observaron tanto diferencias como similitudes. Y las diferencias entre los perfiles y espectros de ambas muestras nos llevaron a sugerir la existencia de una posible variación intraspecífica en el veneno de conos perplexos. Se sabe que en los conos, individuos de la misma especie pueden expresar un conjunto distinto de péptidos, los cuales posiblemente estén optimizados para interacciones locales de depredador presa. Por ejemplo, poblaciones de conos textiles en diferentes entornos de alimentación pueden expresar diferentes péptidos en abundancia, y aquí es preciso mencionar que las muestras fueron colectadas en ambientes distintos, unas se encontraban en contacto directo con el mar, mientras que la otra se hallaba en una laguna costera. De acuerdo con Afdel Rahman y colaboradores en el 2011, la variación en la composición del veneno de conos se ha asociado a factores como la expresión diferencial de péptidos, las modificaciones post-tradaccionales, el sexo, las estaciones, las ubicaciones geográficas y el tiempo de regeneración. En cuanto a la actividad electrofisiológica evaluada, se encontraron tres fracciones que inhibieron la corriente del canal NAV1.7. Las fracciones F1 y S presentaron mayor efecto de inhibición contra la corriente de NAV1.7, pues sus efectos fueron más altos con concentraciones más bajas que G1. El porcentaje de inhibición menor del 100% pudo deberse a la concentración, a que las fracciones estaban completamente puras y o a que probablemente las toxinas que componen estas fracciones no son selectivas y específicas a NAV1.7. En dado caso que las toxinas no fueran selectivas al canal, se sabe que los inhibidores no selectivos de los canales NAV como la mexilatina son eficaces en el tratamiento del dolor neuropático. De hecho, Hamid en 2019 mencionó que se tiene la idea de que cuanto mayor sea la selectividad de un inhibidor para NAV1.7, el efecto analgésico será menos efectivo. Por esta razón, se piensa que los bloqueadores de NAV1.7 menos selectivos, combinados con agentes dirigidos a otros sitios, pueden producir un efecto terapéutico más completo con respecto a aquellos inhibidores que son selectivos a un solo canal. Finalmente, se llegó a la conclusión de que el veneno de conos perplexos presenta variación intraspecífica y con toxinas que inhiben en cierto grado los canales NAV1.7, las cuales deberán ser estudiadas a mayor profundidad con el fin de purificarlas y así discernir de mejor manera su potencial electrofisiológico.